Al desnudo es un placer estarlo saludando nuevamente hoy con información deportiva desde las pistas de BMX en el Bosque Popular del Prado de la ciudad de Manizales y nuevamente me acompaña un deportista, un hijo de la casa, hablamos de Jason Betancourt Castrillón y lo estoy que se va caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien usted Excelente, bueno Jason, ¿usted qué? ¿Cómo va? ¿Cómo empezó? Veo que empezamos muy bien el año Sí, empezamos muy bien, pues la primera valida que hubo acá fue la peria de Manizales quedé primero, no pude ir a la segunda valida de la Copa Occidente, la primera valida de la Copa Occidente esa es la segunda y he ido muy bien Hoy estamos disputando o celebrando una valida que se llama la Copa de Occidente ¿Eso es la primera, la segunda vez que se realiza? La segunda que se realiza de la Copa Occidente, pero pues de este año, de este año la primera fue en Santa Rosa ¿Por qué es importante este tipo de validas para ustedes los deportistas? ¿Por qué? Pues eso es como un chequeo para los nacionales, por ejemplo para Panamericanos, Suramericanos, Mundiales ¿Y aquí qué se viene para Jason? O sea, hoy se quedó con un primer lugar, sabemos que ahorita vuelve a salir a la pista ¿Cómo afecta? O sea, tiene un primer lugar, pero si vuelve a ganar, ¿qué? No, voy de primero, pues eso va rankeando digamos que en las mangas, si uno va quedando de primero, primero, primero Son tres mangas, obviamente uno va sumando puntos, si uno queda de primero en la final, también ya lleva más puntos Obviamente pues se lleva el premio de primero Bueno, lo preguntamos porque pues nosotros en nuestra ignorancia lo conocemos un poco sobre esto del ranking Incluso él cuando hablamos de trasera me lo explicaba en algún momento Bueno, ¿usted sigue representado o apoyado por la alcaldía de Manizales o quién lo sigue apoyando a usted? No, pues el que me apoya pues obviamente es mi familia Pues la alcaldía de Manizales pues obviamente no me apoya en nada de eso Pues sacaron al equipo y todo, pero pues no estuve ahí Pero hay que hacerle con toda para poder estar dentro del equipo ¿Y con estos primeros lugares de pronto no se motivan a decir Bueno, este muchacho tiene potencial para podernos representar en un torneo nacional o internacional? Pues esa es la idea Esa es la invitación Exacto Eso estábamos hablando, se viene el 14, 15 y 16 otra competencia No, 13, 14 y 15 ¿Esa competencia es de qué? Ese es el nacional acá de Bicicros Ok, bueno, ¿y usted ahí de pronto cómo se siente? ¿En qué nivel está Jason? No, yo aquí estoy pues en mi mejor nivel No, vamos a hacerla con todo ¿Eso les da paso para irse de pronto para un nacional o un internacional? Sí, obviamente También eso suma puntos UCI Para por ejemplo mundial También para por ejemplo suramericano, panamericano Un latinoamericano también Bueno, entonces esperamos que a Jason pues le siga yendo muy bien Manizales al desnudo pues acompañándolo Mirando de que este tipo de deporte Hoy se está inaugurando también el skatepark Entonces nos gusta porque vemos que el deporte está potenciando en la ciudad Sí, pues muy buen proyecto El que sacó la alcaldía con el skatepark y todo Muy animados porque pues mucha gente viene acá Por ejemplo de otras ciudades y todo eso Para poder montar la pista y también el skatepark También es un muy buen proyecto Jason, ¿qué les falta a ustedes en esta pista? ¿En esta pista? ¿Qué nos falta? Yo diría nada, la pista está en muy perfectas condiciones No, tiene todo lo acondicionado para una pista como es para mundiales Diga, para competir Bueno, si la gente desea acompañarlo, desea ver, desea seguirlo en las redes sociales No solo como deportista Sino también que de pronto desee consejos de un deportista que ya se ha llevado en primeros lugares Ese mensaje, esa invitación Bueno, no, pues la invitación es que se acerquen a la pista de bicicross Aquí obviamente le damos todas las bases para que pueda empezar desde cero Y con la motivación obviamente todo se logra Vamos con toda Y ya saben que lo pueden seguir en las redes sociales como Jason Betancur Castiglione Exacto Diga, crack, así lo digo más Jason, muchísimas gracias Y los vamos a dar con estas imágenes acá en Manizales al desnudo Y los vamos a dar con esta imágenes acá en la primera Sí, sí Como le decimos Y los vamos a dar con esta imágenes acá en Manizales al desnudo Y los vamos a dar con esta imágenes acá en Manizales al desnudo